La Villa de Ingenio se prepara para mostrar lo mejor del municipio en la próxima Feria del Sureste, que se celebrará en la Avenida de Canarias de vecindario los días 8, 9 y 10 de noviembre. Más de 50 profesionales de la artesanía y del sector agroalimentario participarán en el evento con 40 artesanas y artesanos exhibiendo productos únicos de calado, alfarería, marroquinería, madera, caña, imbimbre, crochet, ganchillo, costura, telas, bisutería, complementos, jabones, velas y más, mientras que 12 productores agroalimentarios ofrecerán miel y derivados, especias, sal, pan, quesos, leche y derivados, además de productos de floricultura o pastelería, entre otros. A todo ello se une la participación de dos ONGs. El nuevo stand institucional del Ayuntamiento de Ingenio, de diseño moderno y visualmente atractivo, incluirá fotografías destacadas que muestran la riqueza natural y cultural del municipio y ofrecerá degustaciones de productos locales. Contará con la colaboración de los PFAE de la Fundación para la Promoción del Empleo. La música y el folclore no faltarán, tampoco la programación culinaria ni el reconocimiento a los artesanos y artesanas de la comarca.